Este viernes estamos lanzando lo que va a ser un concurso nacional de ideas para el armado del plan director. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de un proyecto urbano muy importante, abarca 4 hectáreas en el centro, una zona neurálgica de la ciudad, que va a tener viviendas, va a tener emprendimientos productivos, va a tener instituciones educativas. Y bueno, para armar todo este proyecto requiere la generación de un plan director que de alguna forma oriente o dirija o sugiera la ubicación de cada una de estas actividades. Esto es lo que se va a obtener producto de este concurso nacional de ideas, donde la Intendencia y el Ministerio de Vivienda están convocando a los profesionales vinculados al urbanismo, la arquitectura, el diseño, para que luego, en función de los distintos proyectos que se presenten, en 60 días el jurado estaría laudando, digamos, y seleccionando de esos, de ese total de proyectos presentados, tres, que serían los que tendrían los primeros premios. Y bueno, en función de eso va a salir seguramente los proyectos que luego van a ir concretándose en los próximos años, en los próximos meses, en las distintas áreas que involucra esta superficie de 4 hectáreas, como decíamos, que ocupó en su momento la fábrica Pailana. Las bases del concurso las estuvimos redactando en conjunto el Ministerio de Vivienda y la Intendencia, justamente en función de cuáles eran las necesidades que la Intendencia había definido. Nosotros desde un primer momento hablamos con mucha claridad de que acá se trataba, por un lado, de construir ciudad, de tener un rol protagónico por parte del Ejecutivo Departamental, a la hora de definir la planificación de la ciudad. Estamos hablando de una superficie muy importante, como decía, ubicada en una zona privilegiada, porque tiene todos los servicios, se está a 300 o 400 metros de la costa, tiene todo lo que la ciudad necesita para el desarrollo de su vida, digamos, saneamiento, comunicación, electricidad, en fin, todos los servicios que se necesitan. Nosotros desde un primer momento hablamos con mucha claridad de que ahí queríamos viviendas, estaba un compromiso asumido por este gobierno de generar una cartera de tierras para el desarrollo justamente de una política de viviendas, es así que nosotros destinamos recursos presupuestales y recursos del fideicomiso para la adquisición justamente de tierras con ese fin. Queríamos que también, porque nos parece ya que le da un complemento bien importante, hubiera instituciones educativas, porque la ciudad se ha ido extendiendo hacia esa zona y nosotros necesitamos que allí, además de la escuela que está enfrente, digamos, se desarrolle enseñanza media, se desarrollen actividades educativas y capacitación, como las que hoy están funcionando en el predio de Innova, y queremos que también algunos emprendimientos productivos, emprendimientos que sean amigables, que no generen contaminación, y que eventualmente le den continuidad a algunas de las tareas que durante muchos años desarrolló Pailana, obviamente en mucho menor escala y con mucha menor cantidad de trabajadores, también tuvieron la posibilidad de insertarse en ese proyecto, y eso es lo que contiene las bases, además de otras recomendaciones desde el punto de vista técnica. Los diseñadores, los arquitectos van a tener que contemplar estas necesidades y van a tener que pensar en este proyecto en función justamente de esas necesidades, de qué es lo que el proyecto requiere para ese lugar. Un aspecto no menor es que tiene que ver con que esto se haga a través de un concurso, nos parece que esto le da una riqueza adicional al proyecto, estamos hablando de que seguramente profesionales de renombre y destacados a lo largo y ancho de nuestro país, se presenten interesados, entusiasmados, sobre todo por las características que esto tiene. El propio Ministerio de Vivienda, como decía, lo abrazó con mucho calor, pensando también en que esto es una oportunidad para que este se transforme en un proyecto casi que diría modélico, para que a su vez otras situaciones similares que puedan existir en el país, tomen de alguna forma esta experiencia, que nosotros estamos convencidos que va a ser exitosa, porque como decíamos, allí cuando la Intendencia decidió dar este paso de adquirir este predio, ahí teníamos dos alternativas, teníamos dos disyuntivas. Una era, bueno, no hacer nada, mirar para el costado y que eso se terminara tuburizando y transformando el medio de la ciudad en un edificio ruinoso, o asumir este rol, este papel que definitivamente, que al final, finalmente asumimos, que era decir, bueno, no, nosotros para este lugar queremos seguir construyendo ciudad, queremos generar oportunidades de trabajo para algunos trabajadores, queremos generar oportunidades de estudio para los jóvenes del país Andú y queremos fundamentalmente generar oportunidades de construcción de vivienda para los anduceros, que sabemos que es una demanda altamente instalada en la sociedad de nuestro departamento.